Desde ABC vamos a lanzar, o ya lanzamos, El Paraguay que late. Es una campaña comercial e institucional empresarial que busca darle espacios a las empresas de todos los sectores. Sabemos que todos sufrimos el golpe económico de la pandemia. Claro, las empresas grandes, las pequeñas, todos. Entonces dijimos, tenemos que hacer una campaña donde podamos tener esos espacios y mostrar cómo seguimos funcionando en medio de la crisis. Cómo seguimos batallando, cómo seguimos sumando, creciendo y produciendo en medio de lo que en su momento fue incertidumbres. Entonces le queremos dar ese lugar a las empresas, reitero, de diferentes sectores, para que nos puedan contar en las diferentes plataformas de ABC cómo están trabajando, cómo siguieron en medio de esta crisis. Que nos abran las puertas de sus fábricas, que podamos conocerlos a profundidad y de esa forma reconstruir juntos la economía nacional. Qué interesante, Kiara, por el hecho de que justamente podemos creer que todo está mal en este momento porque nos golpea, además de económicamente, anímicamente la pandemia. Y sin embargo, sabemos que el sector privado continúa trabajando. Con todos los golpes recibidos, el sector privado sigue generando mano de obra. Y conocer los testimonios de esos protagonistas de la generación de empleo y de riquezas realmente va a ayudar a inyectar más ánimo porque también la economía mucho se mueve de acuerdo a las expectativas. Y cuando vemos que hay empresas que siguen trabajando, esperamos que eso produzca un efecto contagio. Es así, por sobre todas las cosas, a levantarnos otra vez, ¿verdad? Levantarnos juntos en medio de esta crisis que vamos superando dentro de todo. Le vemos el lado positivo, la gente sigue laburando, sigue creciendo, sigue produciendo. Las marcas paraguayas que las siguen peleando. Entonces, queremos dar esos espacios para que ellos puedan contarnos, contarnos cómo siguieron, cómo siguen y todo lo que lograron, todo lo que construyeron a través del trabajo duro, a través del compromiso y la pasión por lo que hacen. ¿Y esto qué hará? ¿Es solamente para las empresas grandes o también pueden participar las medianas y las pequeñas? También, también pueden participar. Esto reitero, Gladys, es 360. 360 multiplataforma, atendiendo a que somos un grupo que trabaja bajo esa óptica 360. Entonces, la idea es conocer de manera audiovisual, a través del diario, a través de las radios, a través del digital, conocer el corazón que hacen que el Paraguay siga latiendo. Por eso, la campaña comercial, institucional o empresarial se denomina, así como vemos en pantalla, el Paraguay que late y se reactiva. ¿Qué hará? ¿Y cómo hacen las personas que quieren participar, esas empresas que dicen, bueno, yo quiero ser parte de esta campaña Paraguay que late? ¿Se comunican con ustedes directamente al área de marketing? ¿O hay algún número o correo donde ellos puedan también contactar? Tenemos los canales, existen los coordinadores dentro del área comercial que van trabajando de esta forma. Así que les voy a dejar el correo si se quieren comunicar, si quieren saber más de esta campaña, cómo funciona, de qué se trata, cómo vamos trabajando. El correo es coordinadores.abc.com.py y el número de teléfono es el 021-415-1515. El número puede servir para llamar y también para WhatsApp. Suena raro, 021-415-1515. Si también es una línea corporativa de WhatsApp de ABC, líneas habilitadas para hacer todas las consultas que crean oportunas. Excelente, Kiara, el Paraguay que late, la propuesta de ABC Color, ABC en realidad, todo el grupo, a través de todas sus plataformas. Kiara, tenés que venir más seguido acá a traernos buenas noticias. Por favor, invítenme, yo estoy, para venir cuando ustedes quieran. Encima, si hay merienda, por favor, más aún. ¡Gracias! ¡Gracias!